La verdad que para nosotros es bastante complicado, el sector sigue creciendo todos los días, hay mucha gente que se ve que ha trabajado en obra, en construcción, que hoy ha quedado sin trabajo y se suma al sector nuestro, al sector cartonero, a poder reciclar para llevar un sostén a su familia. Por otro lado, volvemos a ver los tiempos de antes, donde compañeros nos toca revolver la basura para sacar algo, para recuperar, hoy en día no estamos recuperando solamente material reciclado, sino recuperamos algo de verdura, lo que sea, para poder comer, porque la verdad que la situación nos empuja a esto y pedimos a la comunidad que se pueda solarizar con nosotros, para que cada material que pueda recuperar en su casa le pueda dar algún recuperador de la zona, algún recuperador que conozca, que lo vea en la calle y la verdad que para la comunidad en sí también es bastante complicado, porque antes un recuperador por sábado levantaba desde el vecino que se dedicaba a resguardar ese material, a condicionarlo y entregarle mano cartonera, hoy lo vemos complicado porque eran cinco botellas por sábado que entregaba un vecino y hoy un recuperador está recibiendo una sola botella, ahí vemos que a nivel económico estamos todos complicados porque el vecino mismo se limita a los gastos y nos complica a nosotros también, entonces tenemos una comunidad mucho más grande de recuperadores y mucho menos material que es lo que nos generaba el ingreso para nosotros, así que la verdad como dice la compañera aquí, esto de que se pueda traer la basura, comprar basura en otra parte, en otros países y perderse lo que se está trabajando aquí con la industria, que nos bajen los precios para el sector, es bastante complicado, bastante jodido, porque cada vez nos empuja que tengamos que caminar mucho más cuadras, hacer mucho más barrio para llenar un bolsón de material, antes lo hacíamos en una zona, en un barrio, en una manzana, hoy ya tenemos que cruzarnos a otro barrio porque la verdad que la cantidad de material no es sustentable para llevar un plato de comida a la casa. Gracias.